La tragedia que azota al norte de Chile no ha dejado indiferente a nadie en el país y es así como en la región de los lagos también se organizan las campañas para ir en ayuda de los damnificados de las distintas localidades nortinas. En Puerto Montt, tanto el Hogar de Cristo como el municipio local están recibiendo aportes consistentes sobre todo en agua embotellada, pañales y útiles de aseo. En el caso de la municipalidad, uno de los principales centros de acopio está en la Escuela República Argentina de calle Guillermo Gallardo, donde voluntarios y funcionarios comienzan a organizar los aportes para los primeros envíos. Estamos apadrinando a la ciudad de Tierra Amarilla, recibimos el llamado urgente que nos hacía el alcalde de allá, se contactó con nuestro alcalde de Jerobo y Paredes y decidimos apadrinarlos a ellos para que toda la ayuda que recibamos llegue hasta ese lugar y esperamos que la respuesta de la comunidad sea la óptima. El INJUF tampoco quiso estar ausente, recolectando aportes con voluntarios y reuniendo donaciones en la sede de calle Colón. Según explica su director, entre otros elementos, hacen falta también mascarillas y herramientas para quienes trabajarán en la reconstrucción de la zona afectada. El tema de las mascarillas es súper esencial, dado que en el norte de Chile se ha propagado un polvo contaminante que puede estar afectando a la comunidad, con algún tipo de enfermedad a los bronquios y a los pulmones. Y por lo mismo, ese tipo de materiales consideramos que, y es el mensaje que nos entregó el gobierno, de que es lo que se necesita con mayor urgencia. Puerto Varas también se ha ido sumando a este espíritu solidario y es así como en distintos puntos de la comuna comienzan a copiarse elementos de primera necesidad para los damnificados. Es mucho el desastre y es mucho la necesidad lo que uno ha visto en la televisión. Entonces, eso, estaba esperando que hubiera alguna campaña. Vengan todos a dejar cosas, agua, pañales, bueno, todo lo que nos piden ahí en la campaña. Es cosa de ver las imágenes para no sensibilizarse, digamos. O sea, hay que venir. Junto a estas alternativas se multiplican los caminos y esfuerzos para ayudar tanto en elementos materiales como en aportes en efectivo. El Hogar de Cristo, por ejemplo, ha dispuesto un número de cuenta para recibir aportes. Mientras que en redes sociales y con el hashtag Fuerza Norte de Chile es posible mantenerse al día con las distintas iniciativas que a lo largo del país van tomando forma para ir en ayuda de nuestros compatriotas.